En esta presentación, echaremos un vistazo a las fórmulas de valor presente relacionadas con los bonos. Una de las razones por las que los bonos son tan importantes para la contabilidad y las finanzas es porque son un buen ejemplo del término del valor presente del dinero. Estamos tratando de buscar una cantidad igual de dinero cuando pensamos en bonos, y los bonos van a tener esta relación entre las tasas de mercado y la tasa establecida, lo que nos ayuda a analizar y descubrir este tipo de conceptos. Entonces, incluso si no trabajamos con bonos, en otras palabras, si no planeamos emitir bonos o comprar bonos o saber algo sobre bonos, al no ser importante para nosotros, el valor temporal del dinero es un concepto muy importante, y los bonos van a ser una herramienta importante para ayudarnos con eso. ¿Por qué los bonos son tan útiles para conocer el valor del dinero en el tiempo? Porque hay dos tipos de flujos de efectivo con los bonos, es decir, al final del periodo de tiempo, normalmente vamos a obtener el monto nominal del bono, los 100.000 similares a un pagaré, y luego tenemos los pagos de intereses que van a ocurrir de forma periódica. Y, por lo tanto, tenemos estos dos tipos diferentes de flujos de efectivo para los que podemos usar dos fórmulas diferentes para pensar en cómo igualarlos. Nótese que cuando pensamos en el valor del dinero en el tiempo, lo que estamos haciendo es básicamente decir que queremos una unidad de medida. Eso es el dinero, una unidad de medida. Estamos tratando de medir el valor. Pero a diferencia de cualquier otra unidad de medida, la mayoría de las demás, como una regla, el valor temporal del dinero o el dólar, el valor del dólar cambia. Así que nuestra regla cambia de tamaño a medida que intentamos medir el valor con ella. Y eso sería similar a que nuestra regla cambiara de tamaño cuando intentamos medir el tamaño de una mesa. Así que cambia con el tiempo. Por lo tanto, para que realmente podamos medir algo, tenemos que saber en qué periodo de tiempo estamos, en qué marco de tiempo estamos. Entonces, cuando consideramos algo, tenemos que decir, bueno, aquí está el valor del dinero en este cierto periodo de tiempo. Entonces, en términos de un bono, tenemos dos tipos de flujos de efectivo. Uno, tenemos los 100.000, y vamos a decir que va a vencer, en este caso, al final de cuatro periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque es un bono a dos años y vamos a decir que son pagos semestrales. Eso significa que van a ser cuatro periodos, no años, sino cuatro periodos. Y luego vamos a tener la cantidad de intereses que vamos a pagar semestralmente, y eso va a suceder periódicamente. Así que tenemos el interés de cuatro mil en cada uno de esos cuatro periodos de tiempo. Así que tenemos dos tipos de flujos de efectivo sucediendo aquí. Vamos a pagar los 100.000 al final, y vamos a pagar 4.000 en cada periodo de pago. Calculamos esos cuatro mil como la 100.000 veces la tasa establecida, la cantidad en el punto del bono, o 8. Eso sería por un año dividido por dos, porque es semestral, 4.000 cada uno en cada periodo, o cada seis meses. Esos van a ser los dos flujos que tenemos. Ahora, nuestra pregunta aquí es, ¿cuál es realmente el valor del bono? Y, por lo general, queremos saber el valor del bono ahora, hoy, no al final del bono. Así que no queremos saber cuál es el flujo de caja. Eso sería fácil de calcular para nosotros. Serían los cuatro mil más los cuatro mil más los cuatro mil más los cuatro mil más los 100.000, que es la cantidad de dinero que va a salir. Pero las unidades de efectivo difieren. El valor del efectivo difiere según el periodo de tiempo en el que nos encontremos. En otras palabras, estos cuatro mil dentro de un año valen menos que cuatro mil hoy, estos cuatro mil serían dentro de seis meses. Cuatro mil dentro de un año valdría menos que cuatro mil hoy, cuatro mil un año y medio valdría menos si dentro de dos años, que vamos a conseguir los 100.000, y los 4.000 van a valer menos que 104.000, en otras palabras, preferiríamos tener un 104 hoy. ¿Por qué hay dos? Hay dos factores. Una es que sabemos que hay interés, por lo que el valor del poder adquisitivo realmente bajará. Y dos, hay un costo de oportunidad que podríamos haber puesto si tuviéramos ese dinero ahora, podríamos ponerlo en otro lugar. Y por lo tanto, el hecho de que podamos poner el dinero a trabajar significa que vale más hoy que en el futuro. Entonces, por esas razones, tenemos que valorar esta información. Tenemos que tomar estos flujos de efectivo, y de alguna manera ponerlos en el valor presente. Ahora bien, hay dos tipos de formas en que podemos hacerlo. Uno, podríamos tratar de tomar cada número, y traerlo de vuelta al presente, y lo haremos con estos 100.000 porque solo hay un pago que es dentro de dos años, o cuatro pagos fuera. Así que vamos a tomar esos 100.000 y ponerlos en valor presente. Pero aquí tendríamos que tomar el 4.000, que es un periodo hacia afuera, o seis meses adentro, para ponerlo en valor presente. Y luego el valor presente de estos 4.000, que sería un poco diferente, va a valer un poco menos en términos de valor presente en dólares, porque es un año o dos periodos de tiempo, y luego esto es un año y medio, va a valer un poco menos que estos 4.000, porque todos son iguales. A eso le llamamos anualidad, el pago va a ser el mismo. Podemos simplificar la fórmula y usar un tipo de fórmula de anualidad para hacerlo. Hay un par de maneras en que podemos hacer esto en la práctica. Así que podemos hacer esto con una fórmula. Podemos hacer esto con Excel. Podríamos hacer esto con una calculadora financiera, o podemos hacerlo con tablas. Solo depende del curso, de cómo lo conozcas, de cómo lo muestren y de las herramientas con las que tengas que trabajar. Está claro para mí, Excel es probablemente lo más fácil de usar, o una calculadora financiera, las fórmulas con las que queremos empezar, sin embargo, para ver cómo se derivan, cuál es el trabajo. Así que no trataremos de derivar la fórmula. Te lo mostraremos. Esta es la fórmula con la que trabajaremos. Por lo tanto, si estás en una situación en la que solo tienes que trabajar con una fórmula, puedes memorizar la fórmula. Si obviamente estás trabajando en la práctica, entonces probablemente vas a usar Excel o una calculadora para hacer esto. Primero lo veremos con una fórmula y luego veremos las otras herramientas. Fíjate, por supuesto, en lo que estamos haciendo, lo que quieres saber es conceptualmente, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Qué significa? ¿Qué te puede decir? Así que aquí va a estar nuestra fórmula de valor presente. Vamos a dividir el valor futuro por uno más la tasa o el interés a n, que va a ser el número de veces, y luego el valor presente de una anualidad va a ser un poco más complicado. Vamos a tomar P, o el valor de los bonos, de los pagos, y luego vamos a tomar 1 menos 1 más R elevado a menos n sobre la tasa. Así que esta sería la forma matemática de hacerlo de nuevo. Podríamos atajar esto con una calculadora o Excel, pero miremos o tablas. Así que veamos los conceptos de esto. Así que vamos a tomar esta fórmula, vamos a conectar nuestra información en esta fórmula. El valor presente, a menudo registrado como PVD1, es una especie de fórmula que estamos haciendo aquí. Vamos a aplicar esta fórmula más simplificada solo al monto nominal que vamos a pagar si estamos emitiendo el bono, y lo vamos a pagar al final. Vamos a pagarlo al final del período de tiempo. Los 100.000 en este caso, son 4 períodos de tiempo, porque son 2 años que vamos a pagar estos 2 años en el futuro, y se paga semestralmente. Entonces, si conectamos eso a nuestra fórmula, entonces vamos a decir que el valor futuro es 100.000. ¿Qué significa eso? ¿Valor futuro? Significa que estos 100.000 es lo que vamos a pagar después de 4 períodos de tiempo al final de 2 años. Pero eso es el valor futuro. No es eso. No es lo que vale en este momento. Eso es lo que realmente vamos a pagar en dólares. Pero no es el valor de hoy. Así que ese es el valor futuro. Si dividimos eso por lo que vamos a sumar el resto en un punto positivo, o 5. ¿De dónde viene eso? Bueno, tenemos una tasa de mercado, que vamos a usar para este cálculo, no la tasa indicada. Vamos a usar la tasa de mercado porque esa es la tasa de mercado, y vamos a dividirla por 2 porque tenemos que la tasa es por año, y queremos hacerla por 6 meses. Así que vamos a tomar esa tasa de mercado, si movemos el decimal sobre el 10% dividido por 2.05, y luego vamos a sacarlo al número de períodos durante 2 años. Hay 2 pagos por año. Así que esta es nuestra matemática que tendremos que resolver. Ahora te recomiendo que no hagas esto en Excel si lo vas a hacer como una fórmula aquí, porque es más fácil escribirlo en papel. Incluso si tienes Excel, a menudo es más fácil escribir algo como esto en papel y simplemente hacer el álgebra, es decir, hacer un paso a la vez. Vamos a sumar el 1 más .5 es 100.000 dividido por 1.05 al cuarto. Y luego vamos a tomar los 100.000, hacemos los cálculos aquí, obtuvimos 1.216 redondeados, y finalmente llegaremos a los 82.270. Eso significa que estos 100.000 que vamos a pagar dentro de 2 años o dentro de 4 períodos, valen el valor presente en dólares de hoy, solo 82.270, por lo que si esto fuera lo único que estuviera sucediendo, es decir, que vamos a pagar 100.000 en el futuro, y no hubiera intereses de por medio, entonces esperaríamos 82.272 día para que sea una transacción justa. Pero eso no es lo único que está pasando. También estamos pagando intereses, así que hagamos lo mismo con el cálculo de intereses. Ahora, podríamos hacerlo uno por uno. Podríamos tomar los intereses por un periodo de 6 meses, el segundo periodo de 6 meses, pero es más fácil usar una renta vitalicia, tal vez no con esta fórmula, pero si tenemos un Excel o una calculadora o tablas, la tabla de anualidades será más rápida que calcular cada pago, especialmente si fue una anualidad larga. Así que esto va a ser porque todos son todos iguales, podemos usar esta fórmula para calcular la anualidad. Así que vamos a tomar los 4.000 entonces, vamos a conectar esta información en nuestra fórmula multiplicada por P por 1 menos 1 más punto, o, 5. 5. El mismo punto, o, 5. Taza de mercado dividida por 2 a la negativa, 4 años negativa. Vamos a darle la vuelta al cartel. Básicamente, estamos poniendo un negativo para voltear el signo de este resultado final, y luego lo vamos a dividir por punto, o, 5. La tasa, una vez más, 10% dividido por 2. Esa es nuestra fórmula. Si solo hacemos los cálculos algebraicamente, lo escribimos para hacer los cálculos, no recomendaría hacerlo en Excel, debes escribirlo y hacer un paso a la vez. Así que vamos a sumar estas columnas internas, un punto menos o, 5 elevado a n elevado a menos 4. Y luego haremos los cálculos aquí y obtendremos el punto 1 8 redondeado, dividido por el punto, o, 5 veces el 4.000 para nosotros en ambos. Y luego, si terminamos los cálculos, vamos a decir 4.000 por el 3.55 dividiendo esto, y eso por supuesto, será 14, 184. Así que observe lo que esto significa que tuvimos 4 pagos de 4.000, lo que significa que vamos a pagar 100.000 veces el punto, o, 8. Eso es lo que se divide por 2. Eso es lo que realmente vamos a pagar 4 veces, multiplicado por 4. Así que en realidad vamos a pagar 16.000, al final de este periodo de tiempo. Vamos a pagar 4.000 cada 6 meses, 4 veces. Pero en realidad no vale 16.000, vale 14.184, así que si lo único que estuviéramos haciendo aquí, si no estuviéramos pagando los 100.000, y solo fuéramos a pagar 4.000 cada año, cada 6 meses durante 2 años o 4 periodos de tiempo, esperaríamos 14.001 64, hoy, para hacer esos pagos, con el fin de tener una transacción justa, y una nota de transacción negociable y negociable, cuando calculamos el interés de 4.000 usamos lo que realmente vamos a pagar cuando usamos este cálculo, vamos a usar la tasa de mercado, porque eso es lo que el mercado está haciendo en este momento. Entonces, si sumamos eso, entonces vamos a pagar 100.000 al final del periodo de tiempo. Eso vale 82 a 70 hoy. Y luego vamos a pagar 4.004 veces cada 6 meses durante 2 años, durante 2 años, eso tiene un valor actual de 14.001 84 para un total de 96.454, por lo tanto, si emitimos esto, este bono por 100.000 vamos a decir que queremos dinero hoy, les vamos a dar 100.000 al final de 2 años, y les vamos a dar 4.000 cada 6 meses durante ese periodo de tiempo de 2 años. ¿Cuánto querríamos por él? Hoy queremos 96.454 según la tasa de mercado del 10% en este momento. Por lo tanto, la entrada en el diario es, sería que el efectivo va a ser de 96.454, que acabamos de calcular, el bono va a estar en los libros por 100.000, y luego tendríamos el descuento de 3.546, por lo que el efectivo subiría. Es por eso que emitimos el bono, los bonos van en los libros por los 100.000 que debemos. Y luego lo descontamos por 3.546 para equipararlo al valor de mercado. Así que este crédito, lo que debemos, menos el descuento, es el valor contable, una especie de valor contable del bono. Así que.